El 25 de septiembre, la Fundación Nipace junto con Nacho Redondo celebrarán el nuevo proyecto solidario Brazadas por Nipace, en el que recorrerá a nado 12 kilómetros del Embanse de Bolarque, acompañado por la nadadora de travesía Paula Taberné y apoyado por el médico Alfonso Ortigado. Bueno, pues se nos ocurre pensando en hacer algo distinto y para alguien como una asociación que sea cercana, que sea de Fueste de Guadalajara, pensamos rápidamente en Nipace. Y entonces lo que pensamos en hacer, pensar en qué es lo que hacen las familias, qué es lo que hacen los trabajadores y qué hacen los chicos que están aquí, que de sopetón se encuentran con una situación un poco adversa, entonces pensamos, oye, pues vamos a intentar hacer algo de sopetón y adverso. El reto no está exento de dificultad para Nacho Redondo, ya que es la primera vez que recorre una distancia tan larga a nado, en una travesía que podría prolongarse más de seis horas. Yo no nado habitualmente, por lo tanto ya me encuentro con la situación de sopetón y adversa, porque el medio no lo controlo ni lo conozco, que es el agua, y entonces decidimos hacerlo cerca, dirigimos el pantano, el embalse de Bolarque para que fuese cerca, y es lo que vamos a hacer, vamos a intentar solo nadar entre 12 kilómetros más o menos por todo el pantano, sobre todo para dar visibilidad y dar conocimiento de lo que hace realmente Nipace, que merece mucho la pena, y ayudarles a intentar buscar recursos para comprar ese esqueleto pediátrico que tanta falta nos hace. Por su parte, Paula Taberné anima a la población a que colabore en este proyecto, que asegura cumple una función maravillosa dentro de nuestra sociedad. No se imaginan, no tienen conocimiento de todas las posibilidades que ofrece este centro, y no es solo en exclusiva de parálisis cerebral, se pueden tratar cualquier tipo de enfermedades para niños, para adultos, y bueno, es una maravilla, y estaría muy bien que la gente lo conociese y darle muchísima visibilidad a todo esto que tenemos la suerte de tener tan cerca. El doctor Alfonso Ortigado apoyará a Nacho y a Paula desde una embarcación que dará soporte a los deportistas durante toda la travesía. Porque Nipace es único. La labor de Nipace, yo creo que necesitaríamos hasta una serie entera para poder decir todo lo que hace, no solamente una actividad, es una secuencia de procesos que los integran para que el niño al final sea rehabilitado. Esa palabra que a veces no parece que sea real, la rehabilitación puede ser real. Y ahí hace falta un equipo multidisciplinar, como aquí lo tienen, en el que el equipo personal es fantástico. La manera de colaborar con la Fundación Nipace en beneficio de la parálisis cerebral será a través de un bitum al 02-48-3.